¿Qué es el reportaje de la cultura totonaca? En la región de Totonacapan, al norte de Veracruz, dando a conocer el folclor y lo que representan los voladores de Papantla con el sincretismo precisamente y la religión. Mi compañero Emanuel Jiménez Portilla, él obtiene la mejor banda sonora de audio y bueno yo soy el reportero que hizo este reportaje. Que nos hayan dado esta distinción es precisamente el esfuerzo, la dedicación, fueron muchos días de estar allá, pero sobre todo es precisamente hablar de, o mejor dicho, un poquito de nuestras raíces, de la cultura. Los veracruzanos estamos muy orgullosos de nuestras raíces y eso es precisamente lo que queremos transmitir. Son varias horas a comunidades precisamente de estar ahí, pero realmente que cuando tienes muchísimas ganas de hacerlo, así sea el clima, así sea factores, uno va sacando del trabajo. Les invitaría a que conozcan Veracruz, precisamente en la televisora que yo trabajo, Radio Televisión de Veracruz, a eso nos dedicamos, a que conozcamos un poquito más de nuestras raíces, de sentirnos orgullosos precisamente en este caso de lo prehispánico, como son los voladores de Papantla.